Buenos días, mi bomboncita de amor Ay, que aún no puedes ni abrir los ojitos, mi vida ¿Quién es el amor de mi vida? Oye, 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 shhh Venga, cariño, despiértate ya Otro día te duermes cuando toca Que yo no esté aquí 800 años contándote un cuento Una y otra vez, una y otra vez Otro día te duermes a la primera Y así verás que no cuesta despertarse Venga, cariño Buen día, buen día Buen día, damatí La yuna es amaga Y el sol deja surtir Buenos días, mi cuqui Una arancita de mañana La, 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 la Buenos días, mi amor Aún no está despierto, mi vida Bueno Si duermes que lo necesita Eso es que está cansado Bueno, no pasa nada si llegamos dos horas tarde De las cuarentenas Borecita Juki, venga que vamos tarde Me desayunas por el camino hoy, eh Buenos días, mi bomboncita Te traigo aquí tu leche calentita Para que te la tomes tranquilamente en la cama Que para eso nos levantamos tres horas antes Para que tú me desayunes tranquilamente Te voy poniendo las calcetines mientras te tomas la leche Toma, 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 toma Buenos días, cariño mío Tienes el baño listo, calentito A gustito, con espuma Como a ti te gusta Que por la noche se suda Y no hay que ir sudados al cole Porque entonces oblemos mal La gente no se acerca a nosotros Porque bueno Venga cariño, levántate Da un salto Que nos vamos a la bañera Ojo, que pena Bueno Cinco minutos Buenos días Cariño Bartolito era un gallo que ¿Quién quiere leche con galletas de chocolate? Vale Que no vamos al cole Que vamos a la playa Ahora sí, eh Me has engañado Ay cariño Que te has despertado Buenos días Claro Se ha despertado 800 veces esta noche Pobrecito mío Me lo quedo en casa Qué lástima Bueno Hoy no vas al cole, Kuki Buenme, buenme No no mis pl Jewish Hab gym No 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 Gracias por ver el video.